definimos como recreo cerebral cualquier actividad que permita al cerebro mente hacer descansar la atención ejecutiva de un estímulo externo prolongado que se basa fundamentalmente en la recepción de información para luego seguir atendiendo de forma plena o que facilite el proceso de pasaje entre la red atencional por defecto que es la divagación a la red atencional focalizada y sostenida firmado rosana fernández coto mi mentora efectivamente el recreo cerebral es un descanso temporal que damos al cerebro de la actividad a la cual estaba prestando atención para realizar otra actividad de diferente tipo vemos a continuación algunas definiciones de la inteligencia artificial en este caso del chat gpt que nos dice respecto al recreo cerebral fíjense el chat gpt nos dice que un recreo cerebral también conocido como brain break en inglés es una técnica que se utiliza para ayudar a mejorar la la concentración y el enfoque de los estudiantes durante largos periodos de tiempo de estudio o trabajo los recreos cerebrales son pausas programadas de la tarea principal que los estudiantes están realizando para que puedan tomar un breve descanso y luego regresar a su trabajo con una mente más fresca y renovada que bonita definición efectivamente eso es un recreo cerebral pero para comprender a cabalidad el por qué se debe realizar un recreo cerebral mientras se desarrolla la actividad didáctica primero es necesario conocer lo que es la atención y los tipos de atención que existen la atención podemos decir es el proceso cognitivo más básico que realiza nuestro cerebro o nuestra mente si quiere porque si no hay atención todo lo que hagamos está a la deriva sin ningún sentido una definición interesante sobre la atención en la brinda william james ya lo dijo en 1890 y dice lo siguiente la atención es el proceso por el que la mente toma posesión de forma vivida y clara de uno de los diversos objetos o trenes de pensamiento que aparecen simultáneamente focalización y concentración de la conciencia son su esencia implica la retirada del pensamiento de varias cosas para tratar efectivamente otras existen por supuesto muchas definiciones sobre la atención en otro vídeo exclusivamente hablaremos de este tema por ahora veamos los minutos atencionales que presta cada ser humano según su edad como se muestra en la siguiente tabla para niños comprendidos entre 3 a 5 años pues fíjense el uptime que ellos están atentos la atención es de 5 a 8 minutos y luego habrá que hacer ya un recreo cerebral luego va subiendo ya por los años para niños que están entre 5 a 11 años ese uptime de ese lapso de tiempo es de 8 a 12 minutos en que están totalmente atentos para niños de 12 a 18 ya adolescentes y jóvenes ese uptime es el lapso de tiempo de atención es de 12 a 15 minutos y para personas mayores ya de 18 años pues tenemos allá de 15 a 18 minutos que es el tiempo atencional que se tiene luego de eso habrá que hacer un recreo cerebral para continuar nuevamente con el tema que se está desarrollando y luego hacer otra pausa dependiendo de la cantidad de horas digamos académicas que se tenga por otra parte el neuroeducador jesús guillén autor de escuela con cerebro la neuroeducación en el aula señala lo siguiente él dice diversos estudios demuestran que la atención sostenida sólo puede mantenerse durante cortos periodos de tiempo que no superan los 15 minutos como el aprendizaje de nuevos conceptos o destrezas requiere un tiempo de procesamiento y asimilación los docentes deberíamos organizar nuestros contenidos en bloques que no superarán los 20 minutos después de cada bloque para facilitar el aprendizaje y optimizar los ciclos de atención deberíamos invertir unos minutos en reflexionar sobre lo explicado o en descansar y cuánta razón tiene guillén al decir que los docentes deberíamos separar por bloques atencionales el contenido temático a desarrollarse o que estamos ya desarrollando en el aula no y entre cada contenido temático debería existir un recreo cerebral ahora cómo se clasifica los recreos cerebrales pues hay un libro muy interesante que les remito también es de rosada fernández coto recreo cerebrales pero veamos a ver ahora quiero dice también el chat gpt lo consultemos y nos dice que los recreos cerebrales son los siguientes por ejemplo tenemos los recreos cerebrales físicos los recreos cerebrales de relajación recreos cerebrales creativos recreos cerebrales sociales los recreos cerebrales académicos digamos eso entre los más importantes por supuesto que también hay otros como se habrás dado cuenta de la imagen anterior existen muchos tipos de recreos cerebrales pero todos tienen que ver con la atención es decir entrenar la atención ejecutiva que tiene que ver con la atención focalizada sostenida y selectiva por eso se define al recreo cerebral como aquella actividad que permite al cerebro descansar de un estado de alerta continuo que puede ser por ejemplo el desarrollo de fracciones parciales en el mundo de las matemáticas para luego poder seguir atendiendo de forma ejecutiva ese tema matemático y de esta manera facilitar el proceso del pasaje entre la red atencional por defecto que es la divagación a la red atencional ejecutiva que una vez más repito es focalizada sostenida y selectiva a continuación les muestro algunos recreos cerebrales de los muchos que existen por supuesto y vamos a comenzar por los recreos cerebrales procesuales a ver vamos a consultar nuevamente a la inteligencia artificial que nos dice al respecto dentro de los recreos cerebrales procesuales tenemos acá unos cinco que nos brinda ya dice las secuencias de movimiento los juegos de memoria rompecabezas lógicos ejercicios de escritura creativa ejercicios de respiración y mindfulness te sugiero acá que detengas el vídeo para que puedas leer el texto que acompaña a cada uno de estos cinco puntos cinco sugerencias quieren que hace el chat GPT sobre los recreos cerebrales procesuales un excelente y bonito recreo cerebral es por ejemplo pintar mandalas si así mandalas o también si quieres dibujar dibujar los mandalas hacerlos pero a veces no hay mucho tiempo en el aula también puedes ver ya en meditar si quieres frente a esos mandalas que así que ya existen o que ya están hechos veamos algunos ejemplos dibujar o pintar mandalas es uno de mis pasatiempos favoritos y que lo utilizo cuando estoy realizando mis propios recreos cerebrales aunque en el aula lo que se puede hacer es contemplar aquellos mandalas ya dibujados y pintados describiendo cada uno de sus detalles figuras geométricas colores etcétera como te muestro aquí en la pantalla pero que es un mandala un mandala es generalmente una figura circular que se utiliza en diversas tradiciones espirituales y culturas alrededor del mundo y ahora también aplicadas dentro de la neuroeducación la palabra mandala proviene del sánscrito y significa círculo en su sentido digamos más amplio los mandalas representan el universo y la unidad de la vida estos mandalas son diseñados con una variedad de símbolos y colores y su diseño detallado y repetitivo es destinado a ser un foco de atención focalización concentración creatividad alivio del estrés o finalmente de meditación esta meditación se puede realizar tanto en el proceso de crear el mandala como tal dibujar pintar etcétera como en el de contemplarlo otro de los recreos cerebrales muy interesantes es el sudoku los sudoku famosos sudokus un sudoku es un juego de lógica y números que se originó en japón y consiste en una cuadrícula de 9 por 9 que realmente son así que a su vez está dividida en 9 cuadrículas de 3 por 3 y el objetivo del juego que es rellenar todas las casillas de la cuadrícula con números de 1 al 9 de tal manera que cada número sólo aparezca una vez en cada fila cada columna y cada cuadrícula de 3 por 3 al comienzo del juego algunas de las casillas ya están llenas como nueve digamos con números y debes usar esas pistas para llenar el resto de la cuadrícula mientras que en un crucigrama digamos un crucigrama es un juego de palabras que se juega en una cuadrícula con casillas blancas y negras el objetivo es llenar las casillas blancas con letras formando palabras o frases utilizando digamos las pistas que se dan para cada palabra ahora las palabras pueden ser horizontales o verticales y las letras se cruzan entre sí de ahí el nombre de crucigrama este es un juego muy popular en periódicos y revistas y pueden variar digamos en dificultad dependiendo del tamaño de la cuadrícula y la complejidad de las pistas se puede hacer muchos crucigramas para el aula para cualquier asignatura como tal veamos ahora el tangram un tangram es un antiguo juego de origen chino que se basa en la descomposición de formas geométricas el juego consiste en un cuadrado que está dividido en siete piezas cinco triángulos de digamos de tamaños diferentes de tres tamaños diferentes un cuadrado más pequeño y un paralelogramo el objetivo del tangram es usar todas las siete piezas en este caso para crear diferentes formas y figuras sin solapar ninguna de las piezas esto puede incluir figuras abstractas formas de animales personas objetos etcétera y cada figura debe ser resuelta como un rompecabezas con todas las piezas tocándose pero sin superponerse ahora el tangram es un juego ideal para realizar un recreo cerebral ya que estimula la imaginación la creatividad y el pensamiento lógico y espacial y además permite el desarrollo de habilidades matemáticas y geométricas en los educandos de cualquier edad otro tipo de recreos cerebrales son los lúdicos mismos son juegos sencillos que ayudan al educando a volver al aquí y a la hora es decir al momento presente además de entrenar las capacidades cognitivas de los discentes tales como la atención la percepción la memoria y el lenguaje veamos algunos ejemplos prácticos y también le consultemos a ver a la IA que nos dice respecto a los recreos cerebrales lúdicos en este caso fíjense la IA nos da acá unos siete ejemplos de recreos cerebrales que nosotros podemos implementar en el aula y tiene toda la razón dice primero los juegos de mesa rápidos luego están los juegos de improvisación los juegos de construcción las actividades de arte juegos al aire libre juegos de adivinanzas y acertijos y los juegos de roles te sugiero obviamente parar el vídeo para que puedas leer aquí a detalle lo que está ya a continuación de cada uno de estos subtítulos aquí en el vídeo vamos a ver el juego de cartas los juegos de cartas es una forma popular de entrenamiento y hay una diversidad de juegos de cartas por supuesto cada uno tiene sus propias reglas y estrategias por supuesto hay mucho pero muchos recreos cerebrales que tú puedes implementar en tus clases desde cualquier nivel en este vídeo te mostré algunos de ellos ahora te toca llevarlos a la práctica busca o crea otros de acuerdo por supuesto a la creatividad que tú posees bien amigos y amigas seguidores de educartes hemos llegado al final del presente vídeo espero que este vídeo desde creo cerebrales haya sido de su agrado y sobre todo que sea de utilidad ya en las aulas en las clases que ustedes imparten y también para los estudiantes no esto tiene que servirlos les pido un jabón compartan este vídeo con todos sus amigos compañeros colegas etcétera y así me ayuda a difundir el contenido de este canal y también si no se han suscrito al mismo pues aquí hay puede suscribirse activa la campanita que les va a permitir recibir otros vídeos inéditos que vamos sacando en educartes nos reencontramos en el siguiente vídeo hasta entonces